Muy bien, uno atrás del otro. Los alumnos de Quinto en Silencio, muchas gracias. Elías, bien formado, por favor. Hoy nos encontramos reunidos para recordar la fecha de una de las batallas más temerarias e importantes llevadas a cabo por las fuerzas criollas al mando del general medirán la batalla de los humanos. A pesar de la notable diferencia de fuerzas de 1.800 soldados patriotas y 3.000 soldados realistas, los valientes patriotas consiguieron derrotar completamente al enemigo. La batalla de Tucumán fue un grupo gracias al cual fue posible detener en el norte para siempre el avance de las tropas realistas. Y también honramos a Nuestra Señora de la Merced, Virgen Generada y Patrona del Ejército Argentino. Hoy, el eco glorioso de la batalla de Tucumán resuena en nuestros recuerdos y gratitud. Ella simboliza la patria, sus triunfos, la grandeza de una nación libre que quiere transitar orgullosamente el camino de la paz. Hace su entrada la bandera de ceremonias votada por Adán Terago Rojas Lucas, primera escorta a Reyes Medina Tiago Colás, y segunda escorta Rojas Jorge Martín. Los acompaña la señorita Vicedirectora Gladys Sosa. La barra de Tucumán es un grupo gracias a Uy, la serie de anuncios va a ser un grupo más grande en los que buscamos al final, cuando tiene una noche nieto, la ciudad de Tucumán es un grupo más grande en los que buscamos al final. Hipno nacional argentino, que tus versos sean la fórmula heroica que nazca del alma y el corazón de los argentinos. Por un pasado de gloria y un presente de tolerancia y un futuro peligroso, cantaremos con fervor sus estrofas. Mortales hoy nos ponemos en posición de firmes y entonamos con respeto. ¡Gracias! 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 Mantenemos la posición de fin. Mantenemos la posición de fin. El general Manuel Belgrano obtuvo la famosa e importante victoria de Tucumán. Fue una batalla penosa, larga, que solo concluyó con la oscuridad de la noche. El enemigo abandonó el campo de lucha dejando muertos, heridos y un crecido botín de guerra, toda su artillería. El campo de las carreras fue escenario del histórico encuentro el 24 de septiembre de 1812. Se libró la más desigual batalla que duró toda la jornada. Para referirse a la fecha, nos dirigirá unas palabras la docente Encina Camila. Señora directora de la universidad de Cimarro, profesora Pérez Núñez Fernández. Señora vice-directora, profesora Láez Sosa, docente, padres, alumnos y público en general. El 24 de septiembre se conmemora un año nuevo aniversario de los triunfos más importantes de la lucha de la libertad. Entre esos triunfos conseguidos por los patriotas corresponde recordar hoy la batalla de Tucumán, que el gobernador Manuel Vendrano agitara en el año 1802. El pueblo tucumano prefería cualquier sacrificio antes de verse gobernado por los invasores y pidió que el general Manuel Vendrano enfrentara a los españoles brindándole para ellos hombres y recursos. El encuentro se produjo en la madrugada del 24 de septiembre de 1812. Si bien las fuerzas militares eran insuficientes, pudo más que la ardor y la fuerza, de voluntad de los patriotas, que la superioridad numérica del enemigo. Es así que después del triunfo de esta batalla, el general Manuel Vendrano colocó el costón de mando en manos de la Virgen de la Merced y la nombra generada del ejército del don. Es por eso que el 24 de septiembre el pueblo tucumano se deja la festividad de la Virgen de la Merced y la victoria en el campo de la Carrera, como reconocimiento de nuestra patria. Los desafíos de nuestros tiempos son impulsar e imitar la fe y la esperanza de aquellos hombres y mujeres para así llegar a la realización personal y comunitaria. En el cambio no hace una patria nueva, con niños capaces de soñar con ideales nuevos. Practiquemos día a día estos valores. Así juntos podremos formar un futuro mejor y libre de pandemia. Muchas gracias. Belgrano, tú nos dejaste la bandera nacional y el ejemplo de tu vida para admirar e imitar. Oh, gloriosa bandera bendecida por los bellos colores del blanco inmadurado y del celeste cielo. Te despedimos orgulloso y con respeto hasta nuestro próximo encuentro. Belgrano, tú nos dejaste la bandera nacional y el ejemplo de tu vida para admirar e imitar la fe y la esperanza de los bellos colores del blanco inmadurado y del celeste cielo. El general Manuel Belgrano acordó que el ejército vencido entregara sus armas, banderas e instrumentos y jurara no volver a luchar contra la nueva patria naciente. A cambio se desperdonaría la vida y una retirada de paz. Esta decisión de Belgrano se entendió como una actitud de su espíritu de paz. A continuación, alumnos de primer grano, cuarto, quinto y sexto, realizarán un sencillo homenaje a nuestra Generala, la Virgen de la Merced. ... ... Gracias por ver el video 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 con el respeto, de la responsabilidad, de lo que ustedes estudian todos los días, porque así aprenden a defenderse y aprenden también que es importante ser libres. Así que, muy bien, os felicito a los alumnos del primero, excelentes, tan pequeñitos y hermosas representaciones que hicieron. Y a los alumnos, allá de los municipios, colaboradores, doctorado, Aquito también, sé que es alumno de cuarto grado que colaboraba, así que, Patricio, muy bien, venidamos. Un fuerte, fuerte aplauso para todos ellos. Muy bien. Por su municipio también, la felicitamos a la CELO, a la CELO, a la CELO, a la CELO, a la CELO Nancy, que tuvieron, a la CELO, a la CELO, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a llamar a los alumnos, acá, en la CELO. Oh, Señora de la Merced, Virgen Liberadora de la Opresión, que acoges a todos en tu corazón, que acogiste a Belgrano y a nuestros hermanos Tucumán. Hoy tienen el honor de arrear la bandera excelentes alumnos de cuarto grado B. Ellos son Santo Zapia Geira y Biza Matías. ¡Gracias! 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 Belgrano decía, mucho me falta por ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella. A continuación, revisaremos todos juntos la oración para dar las gracias. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En mi corazón de niño, muchos deseos. El primero es que los hombres sean cada vez más buenos. Yo te pido por mis padres y los padres de otros niños, para que nunca se enfaden y siempre nos den cariño. Yo te pido que la guerra no exista ni tan siquiera en los libros. Y en el mundo en que vivimos nos escuché llorar a un niño. Virgen de mi alma, madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad. Virgen de mi alma, haz que sea así. Escucha a este niño que te lo pide a ti. Virgen del Fátima, rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Belgrano ya se había impuesto en Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Pero en esta oportunidad, las tropas patriotas combatían por primera vez, enrolando la bandera celeste y blanca. Y bajo la protección de la Virgen de la Merced, el triunfo se hizo presente en el corazón de los humanos y de los argentinos. Así es que hoy rendimos homenajes y agradecemos su participación en este sencillo acto. Muchas gracias. Bueno chicos, ahora vamos a salir en orden. Yo los voy a ir nombrando grado por grado por su sueño. Cártame para que no se amontone. Te espero, tranquilo, ¿eh, papá? Bien, hasta mañana chicos. Gracias. 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 Gracias.